Estamos listos pa' cantarle a él Jesús, el dueño de mi ser Junto a ti, todo fluye y se hace posible Oh, Cristo, transformas la creación Si no hicieras ya más por mí, hiciste suficiente Mi buen Dios, mi buen, mi buen Dios Mi buen, mi buen Dios, mi buen Hiciste suficiente Mi buen Dios, mi buen, mi buen Dios Mi buen, mi buen Dios, mi buen Hiciste suficiente Tú me haces muy bien, tú me haces muy bien Jesús, tu amor me hace muy bien Tu gracia y misericordia Abundan en mi corazón Tu bondad también, tu gran amor Abundan en mi corazón Tu obra en la cruz venció por mí Como me amas tanto Si no hicieras ya más por mí Hiciste suficiente Si no hiciste ya más por mí Mi buen Dios Mi buen Mi buen Dios Mi buen Mi buen Dios Mi buen Hiciste suficiente Mi buen Dios Mi buen Dios Mi buen Mi buen Dios Mi buen Dios Hiciste suficiente Mi buen Dios hiciste suficiente Mi buen Dios hiciste suficiente Tú me haces muy bien, tú me haces muy bien, tú me haces muy bien Tú me haces muy bien, tú me haces muy bien Jesús, como me haces muy bien Jesús, bueno eres, tú me haces bien Jesús, bueno eres, tú me haces bien Jesús, Jesús, Jesús Estamos listos pa' cantar viaje Solo píselo, díselo Gracias por ver el video